El Ministerio de Obras Públicas habilitó dos carriles del paso a desnivel que se construye en la zona del Rancho Navarra, lo que se espera ayuda a reducir el congestionamiento. La obra, con un costo de casi 21 millones de dólares, tiene un avance del 75%. Ahora los automovilistas podrán circular en dos nuevos carriles de acceso a San Salvador, en el túnel del paso a desnivel. Cuatro de los seis carriles que en total conforman toda la plataforma inferior del hasta ahora llamado paso a desnivel de Navarra, van a ser utilizados. El Ministro de Obras Públicas, Zenyud Ayala, asegura que esto ayudará a reducir el tráfico vehicular en esta importante arteria. Los que tengan como propósito llegar hasta el aeropuerto o la parte central sur del país, podrán hacerlo ya no por la rampa superior, sino que ahora bajarán por los carriles definitivos. Y los que quieran ingresar a San Salvador, podrán hacerlo de igual manera utilizando ya la nueva pista. Solo permanecerán cerrados un carril de cada lado, como medida de seguridad. Tenemos que darle seguridad a los trabajadores, tenemos que terminar detalles en los muros, tenemos una cantidad de obras menores, pero que obviamente tenemos que tener cuidado con nuestro personal. La obra tiene un avance del 75%. Nos dedicaremos a trabajar parte de las rampas de incorporación de la vista hermosa, a terminarlo, a terminar el redondel superior y todos los pasos peatonales conexos de lado a lado. Se pidió a los conductores respetar las señales establecidas en esta zona de construcción y manejar con prudencia. Para Teleprensa Canal 33, Jorge Trillos.